Ahora comienza, ¡Conéctate con gente buena! Si quieres sembrar para un año, siembra semillas. Si quieres sembrar para una década, siembra árboles. Si quieres sembrar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a tu gente. Hoy no parece difícil de andar, pero en cada rincón hay un alma que brilla, que elige la bondad, que no deja de amar. Los buenos somos más, somos luz en la oscuridad, aquellos que eligen la bondad, la compasión y la empatía como su guía. Somos más, los que decidimos construir puentes en lugar de muros, los que prefieren ayudar en lugar de criticar y los que encuentran el valor en la humanidad. No importa lo que venga, no importa la tempestad, juntos somos fuerza, somos paz, los buenos somos más. Construimos puentes donde otros ven muros, tendemos la mano cuando hay que sanar. Nuestro corazón es la chispa del cambio, transformando el mundo con amor y verdad. Los buenos somos más, somos luz en la oscuridad, aquellos que eligen la bondad, la compasión y la empatía como su guía. Somos más, los que decidimos construir puentes en lugar de muros, los que prefieren ayudar en lugar de criticar y los que encuentran el valor en la humanidad. No importa lo que venga, no importa la tempestad, juntos somos fuerza, somos paz. Los buenos somos más. Somos más, los que decidimos construir puentes en lugar de muros, los que prefieren ayudar en lugar de criticar y los que encuentran el valor en la humanidad. No importa lo que venga, no importa la tempestad, juntos somos fuerza, somos paz. Los buenos somos más. Sí, los buenos somos más. Ecuáliza tus pensamientos. Encárgate que todo lo que los nutras sea positivo y cuando las células de la negatividad quieran multiplicarse, la mejor quimioterapia es recurrir a tu banco de vivencias. Busca el amor dentro de ti, ama y piensa y serás invencible. Los buenos somos más. Conéctate con gente buena. Mis amigos, es un placer saludarles. Estamos contentos, agradecidos de poder compartir con ustedes y en esta ocasión me acompaña el coach Gaby Ortiz. Gaby, es un placer saludarte. Buenas tardes, J.R. y a todas las personas que nos conectan en las diferentes plataformas. Estamos agradecidos y todos los días vamos avanzando, todos los días vamos creciendo y muy contentos con el feedback, con los comentarios. La gente nos escribe, nos llaman, nos hablan y esto todavía está comenzando. Hay mucho por hacer. Hoy vamos a tocar el tema de la confianza. Tú sabes que en el liderazgo la confianza juega un papel importante. La fuerza de la confianza es algo que genera una energía y es bien importante en las relaciones, en la familia, en la profesión, en los negocios, en los equipos de trabajo. Y este es un proceso dinámico. O sea, la confianza, tú no puedes ir a la farmacia, déme dos libras de confianza porque no existe un continuo de crecimiento. Yo siempre en mi seminario preguntaba en quién usted confía aquí. Y entonces se levantaba la gente, pues yo confío en fulano. ¿Y por qué? Por su liderazgo, por su carácter, por su disciplina, por su poderaje. Bueno, pues estamos hablando de la confianza. Cuando tú escuchas esa palabra, ¿qué te llega, Gaby? Bueno, inmediatamente que me diste el tema para verificarlo, lo que recordé inmediatamente fue la película de Sound of Music. Y la película de Sound of Music, La Monja, ¿verdad? Y canta una canción que dice, I have confidence in me, yo tengo confianza en mí. Sí. Y paralelo a ese pensamiento, también vino el otro. Con fe anda. Confianza es una persona que anda con fe. Que camina en base de lo que se espera. Y que tiene una certeza de lo que él espera. Va a aparecer. Y esto es una interpretación bíblica. O sea, te lo reinterpretes. La Biblia dice que la fe es la manifestación de lo que se espera. Y la confianza de lo que se espera es la manifestación de lo que no se ve. Y las personas que caminan en fe son las personas que tienen confianza. ¿Por qué? Porque están enfocadas en lo que quieren. Entienden que van a cesar místicamente hablando. Y cuando hablamos de mística es misteriosamente hablando. Es un misterio. La fe es un misterio. Así que en ese misterio de la fe es creer que las cosas van a suceder. Y cuando tú tienes una persona que cree, no hay nada que lo pueda detener. Así que la confianza tiene una relación a tus creencias. A tus paradigmas, a tus creencias. Que es lo que estábamos hablando. Sí. Entonces esas creencias de que yo creo en esa persona. Yo creo en esa marca. Yo creo en ese político. Yo creo en mi familia. Esa creencia hace que haya una conexión. Ahora, una de las cosas que yo he notado en mi experiencia es que muchas veces la gente entra con miedo, con dudas, con inseguridades. Entonces eso hace que baje la energía y que baje la confianza. Y cuando eso está, esa energía tiene un corte del circuito, una interrupción como nos pasó aquí ahorita en la transmisión. Se cortó. Siempre la confianza va a haber un momento en donde va a haber un poquito, vamos a ponerle quizá un reto más que un disturbio, porque es fe, es fe. Es creer en algo que nosotros no estamos viendo, pero hay un hunch en nuestro corazón. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que es posible. La confianza se basa en la certeza de que es posible. Entonces, claro, claro que va a haber un momento en que quizás hay un poquito de desánimo, un poquito de baja energía, porque estamos en como ahora te estoy hablando yo de todo. A mí me encanta el cine y en Frozen 2, en la película Frozen 2, Elsa canta entrando a lo desconocido. Es una de las canciones más emblemáticas que tiene esa película. Ella dice, ¿sabes? ¿Cómo yo entro a lo desconocido? Lo siento en mi corazón y yo quiero ir para allá, pero ¿cómo entro en lo desconocido? Y cuando nosotros tenemos confianza, estamos entrando a una parte desconocida, pero que dentro de nosotros nos da un acierto de que las cosas van a suceder. Sí, fíjate que decimos que la confianza se aprende, porque cuando tú naces como bebé, como un niño o una niña, tus papás, tus seres queridos te están transmitiendo amor, transmitiendo seguridad y te ayudan a tus necesidades básicas, a tu alimentación, a tu apoyo emocional. Y según vas creciendo, te van diciendo que tú puedes, que dale para adelante, voy a ti. Y seguimos creciendo en confianza con los compañeros, los maestros, los amigos que nos van apoyando emocionalmente, nos van fortaleciendo nuestra autoestima. Y el éxito o el fracaso de una persona fue un papel importante en cómo se formó esa autoestima, cómo se formó esas creencias que le llevaron a entender de qué él podía, de qué él sirve y de qué se puede hacer. Entonces, quiere decir que la confianza empieza desde que tú llegas al mundo, porque los que te cogen brazos, los que te alimentan, los que te ayudan, los que te sirven de facilitadores. Entonces, hay mucha gente que desde la niña entran en desconfianza, viven en un estado de inseguridad, de escasez, de duda, los problemas de relaciones entre papi y mami, entre la familia, crea inseguridad y se pierde la confianza. ¿Qué sucede? Que todas esas carreras que uno ha vivido durante la vida, impacta al adulto. Y tú ves personas que son muy inseguras, tienen una autoestima lastimada, no creen, y lo que aprendieron fue a desconfiar. Le dijeron, tú nunca confías en nadie. No sé si alguna vez tú has escuchado eso. La gente no se puede confiar. Y ahora que estamos en un tiempo de tanta tecnología y de la globalización, todo está interconectado, las medias son a los pies. Tú no te asocies con nadie. Imagínate, un paradigma como ese, tan fuerte, que ahora uno crece. Eso es así. Es un choque a los valores. Tenemos que corregir y verificar hoy en quién confío. ¿Quiénes son las personas que me rodean que yo puedo confiar? ¿Cuál es mi núcleo? ¿Ok? Y una vez que tú aprendiste a confiar, pues tenemos que enseñar y modelar esto, como yo lo enseño. A través de asumir responsabilidad, a través de fomentar la confianza en mí y en el grupo. O sea, confiar se alimenta del amor, del apoyo emocional. Los niños, tú sabes que ellos confían. Ellos están con papi y mami o están con el tío. Están abiertos, están con el sobrino, están con el familiar. Entonces, hoy es un buen día para analizar en quién yo confío. ¿Y qué importancia tiene confiar? ¿Y qué seguridad te da el poder confiar? ¿Te da seguridad cuando estás en ese grupo? ¿Te da seguridad cuando tú llegas a la reunión? ¿Te da seguridad cuando llegas al trabajo? ¿Te sientes confiado? Yo creo y entiendo, según mi experiencia, gente que me ha fortalecido mi confianza de mi historia. Son personas que están dispuestas a caminar contigo. Una cosa es que te digan, sí, tú puedes, chichichai, sean, ¿verdad? Cheerleading. Eso es una cosa. Y otra cosa es alguien que quiera caminar contigo. Y en el caminar, empecé a tener procesos de confianza. Te he explicado ahorita y te decía, cuando me hablamos del tema, rapidito me vino la canción de Andrew, yo no sé si es Rogers o algo así, que fue la que hizo de Monja en The Sound of Music. Y ella dice, ¿cómo será? ¿Sabes qué va a pasar conmigo cuando yo tome esta decisión? Pero entonces inmediatamente empieza, yo tengo confianza en el sol, yo tengo confianza en la lluvia, yo tengo confianza en, y empieza a establecer, y de momento mi mente empezó a hacer, ¿y de qué está hablando ella? De leyes naturales, de cosas que van a ser sí o sí, punto y se acabó. Yo voy a confiar en algo que va a ser sí o sí. Entonces, en el entrenamiento de la confianza, ¿verdad? Ahora nosotros como coach debemos buscar la manera de que esta persona se exponga a cosas que ya logró, que ya logró, cosas que ya logró y que pueda replicar o que pueda repetir para que, para que él mismo se diga, o ella misma se diga a sí mismo, oye, esto yo lo he hecho antes, esto yo lo puedo volver a hacer. Y empiece otra vez a nacer la confianza porque, como bien tú dijiste, JR, el reto más grande es cuando vienen los bloqueos de la familia de origen, cuando no puedes, no puedes caminar, no te trepes ahí, no hagas esto que te vas a caer, y entonces llegan a un momento dado en que vienen tres pensamientos, no tengo, no quiero y no puedo. Y esos tres pensamientos son los pensamientos que afectan la confianza, no tengo, no quiero y no puedo. No tengo, o no quiero, o no puedo. Ah, no lo quiero hacer, ¿por qué no lo quieres hacer? No, porque no me siento en este momento. Sí, pero tú quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, este es tu objetivo. Y cuando, cuando cambias el paradigma y dices, yo tengo, yo quiero y yo puedo, te da un potencial imparable. Y claro, en ese camino, como bien tú, claro, estabas diciendo, en el hecho de que, ¿quién me acompaña? ¿Quién es un mentor de confianza? Pues, aquella persona que ha logrado lo mismo que tú has logrado. Mire, la rueda está inventada, a menos que, ¿verdad? Usted no sea un inventor y esté creando una patente, pero normalmente las personas quieren hacer cosas que ya otra persona lo hizo. Y esa persona que ya lo hizo, hay que buscarla, porque hay muchas personas que ya lo han hecho y que están dispuestas a enseñarlo de gratis. Es interesante. Esta parte de modelar la confianza es bien importante, especialmente los líderes empresariales, líderes religiosos, líderes educativos, tienen que comunicarse de una forma clara, transparente y fomentar la colaboración y la participación del grupo. Y cuando hay esa empatía, esa relación de confianza, se nos da una cosa maravillosa porque todo el mundo está enfocado en lo que hay que hacer y cómo lo vamos a hacer. Y yo pues he estado evaluando en estos días varios países. Yo estaba evaluando el país de El Salvador, que ha pasado por un proceso de elecciones, donde un presidente cambió las reglas de juego y ganó las elecciones de forma maravillosa, 2.7 millones de votos, nunca antes visto una cosa así, y gana la legislatura, y gana el Congreso de Centroamérica, el partido de ellos, cada país pone 20 países, todos son del partido de Nuevas Ideas. Ahora en los municipios, gana 43 municipios, de los 44 son afín a Nuevas Ideas, aunque no todos son de Nuevas Ideas, pero los alcaldes que salen, que son de otro partido, simpatizan y apoyan su gobierno. Ahí tiene que haber confianza. La confianza se genera, se desarrolla, se modela y se crea una atmósfera. Tú sientes cuando hay atmósfera de confianza, que sientes una tranquilidad, porque en esa gente yo puedo confiar, en ese grupo yo puedo confiar. Y rodarse de gente en quien tú puedes confiar, eso produce una riqueza maravillosa. La credibilidad es lo más importante. Cuán creíble yo soy. ¿Y cómo una persona es creíble? Por los resultados. La Biblia dice que por sus frutos, tú los vas a conocer. De momento tú miras a Bukele, ¿verdad? Estaba hablando del presidente Bukele. Y miramos desde que él entra hasta ahora y vemos lo que estamos viendo. Resultados, 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 resultados. Resultados mucho más allá de lo que puede pensar, porque el líder para crear confianza tiene que haber resultados mucho más grandes de lo que las personas esperan. Porque lo que es esperado, se espera, no, eso cualquiera lo puede hacer. Uno tiene que hacer resultados que sobrepasen la expectativa de las personas que tienen menos. Hay un... Es como un diagrama que está a veces que mientras el líder piensa 100, la gente piensa 75. O sea, cuando el líder está en 100, la gente que lo sigue va con un 75%. Y si el líder está en un 75, la gente está en un 50. Y si el líder está en 50, la gente está en un 25. A ver, si el líder está en 25, la gente va en cero. Así que el líder siempre tiene que estar en cierta manera, no solamente creando resultados para afianzar la confianza, sino tener una mentalidad de duplicación. Un líder que es un llanero solitario, que no duplica el conocimiento, no crea un contexto de confianza. Tiene que hablar, ¿sabes? Un líder entra, inmediatamente que entra, tiene que pensar en duplicación. ¿Cómo va? ¿Qué va a suceder inmediatamente que yo entre? En la duplicación. Si yo no estoy mañana, ¿cómo esto crea un legado? Así como, ¿verdad? Como nuestro canal o como nuestro programa. ¿Cómo esto crea un legado? Si de momento yo dejo de existir, ¿qué pasa en las próximas generaciones? ¿Quién va a llevar la batuta desde el día uno por la experiencia propia? Y esto es mucha lectura de liderazgo. Imagínate, yo leo liderazgo desde el 82. Cuando tenía 12 años, yo cogí mi primer libro de liderazgo. Y el libro de liderazgo que yo cogí era del 72, 10 años antes de cuando. Y mi primer libro que yo leí fue Las reglas irreflutables del liderazgo. Creo que no se llama así. Lo tengo por ahí. De John Maxwell. Fue mi primer libro que me ajustó a las 21 reglas irreflutables del liderazgo. De John Maxwell. Me acuerdo como si fuera un libro de muchos años que hizo fundamento en el liderazgo a nivel corporativo. Entonces, cuando hablaba desde ese día yo sabía desde el 82. Sabía que un líder no corre solo y que para crear confianza y afianzar específicamente resultados que creen credibilidad tenía que duplicar. Y esa tarea de duplicar viene con confianza, transparencia, visión clara, propósitos claros, consistencia entre las palabras y los hechos, consistencia entre lo que se prometió y lo que se alcanzó. Consistencia en la energía del líder que está siempre enfocado en que esto es lo que vamos a hacer y este fue el acuerdo y este es el propósito y esta es la razón y este es el por qué y este es el para qué. Entonces, eso genera confianza. Entonces, sería bueno invitar al público a que haga una lista de las cinco personas en quien más confía. ¿Quiénes son las personas en quien tú confías? ¿Y realmente confían ellos en ti? ¿Quiénes son las personas que te gustaría poder confiar en ellos pero se te hace difícil porque su carácter es un carácter cambiante, sus palabras un día son de una forma y otro día es de otra forma, los resultados? Y yo creo que tenemos una crisis de liderazgo y esa crisis de liderazgo trae una crisis de confianza. Lo que pasa es que el modelo más cercano, dolorosamente hablando, traemos al salvador como Bukele pero a nivel mundial lo más cercano que nosotros tenemos de liderazgo es el gobierno. Y cuando miramos fisuras la gente vota por fe, por confianza, la gente vota por confianza y de momento ve esa confianza fisurada o rota y leen la fe. Tienen la confianza no solamente en el líder sino en sí mismo porque mira qué interesante cuando yo voto por alguien y porque es lo más cercano que te puedo decir y no tiene que ser específicamente el gobierno pero es lo más que nosotros tenemos impacto diariamente de decisiones de los gobiernos de decisiones de líderes gubernamentales que uno espera o que el ser humano espera que tomen decisiones por el pueblo y de momento los ves en decisiones egoístas. Entonces de momento no solamente cuando el líder toma una mala decisión es porque yo también escojo al líder aunque sea un líder impuesto como quiera yo o me someto al liderazgo o estoy fuera de grupo. Entonces si yo me someto al grupo y mi líder falla hace una fisura en mi confianza en mí mismo crea una un nivel de estoy buscando la palabra de no confianza ahorita ahorita busco la palabra que estoy buscando en la mente o hasta de autoestima baja vamos a estar en eso mi energía baja tanto a que hace una fisura en mi autoestima ¿por qué? porque entonces ¿qué me va a decir mi mente? que yo no sé tomar decisiones porque la persona que yo elegí que pensé que iba a dirigir bien no dirigió bien así que cuando yo escojo un líder y ese líder falla atenta contra mi autoestima y contra mi autoconfianza ¿por qué? porque internamente pienso que tomo una mala decisión y ahí viene un tema que es la apatía que después que di la oportunidad y no me cumplieron pierdo la confianza y me alejo me disgusto me desilusiono por eso es importante que los líderes hoy revisen el nivel de honestidad de integridad de respeto que están modelando porque esas esas palabras y esas acciones son las que mantienen la confianza y si yo estoy hablando una cosa y haciendo otra pues yo voy a lastimar y se han cometido muchos errores y se han lastimado mucha gente y lo vemos lamentablemente en el gobierno en los sistemas de pensiones en la forma en que se administran los presupuestos y en organizaciones en organizaciones y sin fines de lucro en donde haya gente que haya liderazgo nosotros vamos a ver siempre una fisura en cuanto a la confianza pues la meta nuestra es fortalecer la confianza caminar juntos en confianza para eso sacar las cosas que nos dividen enfocarnos en las que nos unen alimentar esa confianza con la comunicación la relación el amor la transparencia y eso va a dar fortaleza en ese comentario y perdona que te interrumpa JR esa asignación que acabas de dar no sabes buscas cinco personas que tú confías en esas personas ok yo confío en Juan en Pedrito en Pablito chévere qué tiene Pablito cuál es la distinción qué es lo que marca cuál es el fruto ¿verdad? ese fruto ¿verdad? por su fruto que ellos están haciendo que a mí me prueba que es claro como en la comunicación que es honesto que es transparente esas son cosas que nosotros hemos estado hablando ¿verdad? y que tú las has traído que me da el tiempo para crecer que me toma en consideración que considera mis ideas porque la confianza se desarrolla en un marco bilateral es bilateral en dos caminos sí en dos caminos ahí el elemento del liderazgo fue un papel importante y el elemento de la visión el propósito de por qué estamos aquí para qué estamos aquí qué vamos a hacer qué queremos lograr y cuando está eso claro pues se nos hace mucho más fácil ver el panorama completo ahí hay unos bloqueos cuando tú entras en desconfianza miedo inseguridad falta de compromiso cuando la gente dice no, eso no me toca a mí no, yo no puedo asumir esa responsabilidad es que yo no no me quiero envolver con esa gente no me quiero envolver en ese grupo porque están marcados ya como personas que no son confiables wow eso es peligroso ¿verdad? rodearse de gente en que no se pueda confiar sí, porque es que en cierta manera cuando uno va ¿verdad? o cuando el ser humano se va a exponer a ser confiable la credibilidad es bien importante por ejemplo nosotros ¿verdad? en este canal tenemos coaches confiables tenemos un mentor como tú que es confiable que llevamos muchos años de experiencia entonces nosotros someternos quizás a un ambiente o a un contexto en donde esa credibilidad se fisure o hay una tendencia a que se mire mal nosotros la vamos a mirar con mucho reloj con mucho cuidado porque es mucha gente la que nos sigue es mucha gente la que cree y es mucha gente la que así como hay mucha gente que está esperando que es lo próximo para nosotros porque son followers pero son followers que van a alinearse con liderazgo porque un seguidor por eso es que el ejército enseña a todo el mundo a hacer lo mismo y tiene sus estándares si tú rompes el estándar y le salió bien pues te dan un buen porciento de iniciativa te dicen muy buena iniciativa vamos a ver si el estándar hay que cambiarlo porque ellos velan y hay un readiness y hay unas áreas pero al grande le enseña el de abajo y el de abajo el más bajito hasta el primer rango porque en la guerra uno nunca sabe quién va a faltar y en el liderazgo es igual porque la vida es efímera nosotros no podemos garantizar que mañana nosotros vamos a estar aquí sin embargo podemos garantizar que hay un legado como enseñando bases de confianza y de liderazgo como lo enseñamos en este canal para que las personas vayan preparándose y alimentándose de lo que son conceptos para poder ser mejores líderes en las organizaciones tanto sin fines del uno como con fines del uno pues mira Gaby nosotros hemos estado trabajando durante estos años preparando esta plataforma sacamos la aplicación móvil Redico donde la persona la puede bajar en Apple o en Android para que tenga una forma de seguir enriqueciéndose y ahora estamos montando el metaverso Contigo Somos Más te comenté que es la plataforma donde vamos a tener la comunidad en esa comunidad van a haber reuniones por temas a las 10 de la mañana se reúne el tema de la familia a las 2 de la tarde se reúne el tema de negocio en la noche se reúne el tema de liderazgo pero lo bonito es que la diferencia de como lo hacemos ahora que hacemos un zoom entre 200 100 500 personas y no las volvemos a ver en ese metaverso se queda esa base de datos y entonces estamos creando la comunidad y queremos crear esa comunidad y llevarla a 100.000 personas sabemos que le hemos hablado a miles a cientos de miles de personas pero no tenemos contacto con ellos entonces por eso le decimos a la persona mire si usted está viendo esto por youtube dale like y ponche la campanita para que usted siga recibiendo información o si está en facebook dale like o si vas a la aplicación de Redisco bájela para que podamos seguir mandando información pero ahora contigo somos más con la nueva plataforma de metaverso que se va a estar lanzando ahora en el congreso de marzo 27 vamos a tener ahí la presentación lo que queremos dejarles saber al público es que queremos dejar una comunidad que continúe que sepa que hay un programa nosotros tenemos ya 2040 videos en youtube esos videos pues van a estar disponibles para los que son miembros de contigo somos más para que se sigan preparando y se sigan desarrollando los líderes en esta en esta plataforma vamos a tener un sinnúmero de herramientas por ejemplo si tú te quieres reunir con alguien pues o sea hacer una reunión individual o grupal pues sencillamente pides la sala y ese día esa sala a esa hora va a estar disponible para ti si queremos darle seguimiento a una reunión nos vamos a reunir una vez al mes para discutir este tema pues ya el salón de networking que tiene la plataforma se mantiene reservado vamos a tener los booths para los distintos proyectos si hay un autor un facilitador que tiene un programa y lo quiere promover va a tener su kiosco y ahí la persona puede hablar con el autor y puede pedir información y también vamos a tener distintos productos y programas que van a ayudar a mejorar la calidad de vida de la persona venimos con la tecnología de la inteligencia artificial para poder mejorar las relaciones y la comunicación el blockchain o sea es algo siglo XXII y yo quiero decir al público que se conecte con la comunidad que vaya empiece por darle like a YouTube y suscribirse al canal si estás en Facebook dale like a nuestra plataforma y estás atento a que vienen cosas nuevas para fortalecer la confianza fortalecer las relaciones y de ahí van a surgir muchos proyectos y lo bonito de esto es que según nosotros nos vayamos retirando van a entrar otros líderes y van a encontrar una biblioteca de todo eso que hemos hecho que no se va a perder y tú eres parte de eso gracias gracias por el privilegio pues para mí ha sido un placer haber compartido contigo aquí el tiempo pasa rápido pero siempre sepamos una Sevilla nos vamos a ver en la próxima sección y a mis amigos gracias por compartir y por seguir haciendo cosas buenas les deseamos lo mejor mientras otros hablan de problemas aquí se habla de soluciones éxito conéctate con gente buena quiero ser diferente extra hacia la eternidad quiero ser diferente brillar en la oscuridad amar sin condiciones con toda mi humanidad tomar ese paso extra sin temor a fallar transformar mi vida y en el amor caminar miro a mi alrededor y veo tanto por cambiar en mi corazón arde un deseo de transformar con cada acción y palabra sembran la bondad ser un faro de esperanza en esta realidad en esta realidad en esta realidad quiero ser diferente brillar en la oscuridad amar sin condiciones con toda mi humanidad tomar ese paso extra sin temor a fallar transformar mi vida y en el amor caminar dejar atrás el miedo y abrazar la verdad se luce en el camino con fe y claridad cada paso que doy me acerca a mi misión de ser diferente y vivir con pasión quiero ser diferente brillar en la oscuridad amar sin condiciones con toda mi humanidad tomar ese paso extra sin temor a fallar transformar mi vida y en el amor caminar quiero ser diferente no como más de más amar a la gente en sus corazones estar tomar ese paso extra hacer una vida mejor ser un agente de cambio y compartir mi amor dejar atrás el miedo y abrazar la verdad se luce en el camino con fe y claridad cada paso que doy me acerca a mi misión de ser diferente y vivir con pasión no te has fijado en la inmensa cantidad de personas que se quejan que hablan de los problemas en vez de hablar de las soluciones que prefieres quejarte o solucionar a que grupo perteneces no lo olvides los buenos somos más conéctate con gente buena una mentalidad proactiva es la responsabilidad que asumes con tu vida y tus acciones una persona con una mentalidad proactiva busca soluciones y toma medidas para alcanzar sus metas y objetivos tener una mentalidad proactiva implica estar dispuesto a aprender de las experiencias adaptarse a los cambios y tomar decisiones informadas esta mentalidad también te permite ser más resiliente ante los desafíos y mantener una actitud positiva incluso en tiempos difíciles desarrollar una mentalidad más positiva y proactiva garantiza tu éxito todo comienza en tu imaginación y tú decides qué vas a imaginar imagina y crea la solución de ese problema los buenos somos más eres empresario emprendedor o dueño de negocio buscas llevar tu rendimiento personal y profesional al siguiente nivel tenemos la solución perfecta para ti presentamos el programa de coaching especializado una experiencia integral diseñada especialmente para aquellos que desean triunfar en el mundo empresarial con siete divisiones claves nuestro programa te ofrece las herramientas y estrategias necesarias para mejorar tus habilidades optimizar tus procesos y alcanzar tus metas todo con un enfoque práctico y orientado a resultados aprende a comunicarte con impacto en nuestro coaching para hablar en público estructura y escribe tu propia obra maestra en coaching escribe tu libro fortalece tu liderazgo y gestión equipos exitosos con coaching liderazgo y coaching equipo de trabajo y lleva tu productividad al siguiente nivel con coaching en inteligencia artificial este es el momento de potenciar tu crecimiento personal y profesional únete al programa de coaching especializado y transforma tu vida y tu negocio el éxito está solo a una decisión de distancia para más información visita jrromanmotivando.com o llama al 407-279-8080 inscríbete hoy y comienza a construir el futuro que siempre has soñado atención viajeros y emprendedores ha llegado la oportunidad que estabas esperando presentamos la nueva plataforma de vivigan que revolucionará la forma de viajar y ganar dinero si lo escuchaste bien ahora puedes planificar tus viajes con la ayuda de la inteligencia artificial ahorrando tiempo y dinero al encontrar las mejores fechas precios y opciones de hotel pero eso no es todo vivigan sigue trabajando para ti incluso después que has reservado ajustando automáticamente tus reservaciones para asegurar que siempre pagues el mejor precio posible eres emprendedor o estás buscando un negocio rentable únete a divigan y monta tu propia agencia de viajes con una mínima inversión no solo ahorrarás en tus viajes sino que también ganarás el 100% de los ahorros generados por tus clientes aquí viene lo mejor con nuestra filosofía de regalar y no vender puedes regalar membresías de la plataforma Vortex y ganar dinero sin la presión de las ventas tradicionales así es solo regala y gana no pierdas la oportunidad de ser parte de esta revolución en el mundo de los viajes con divigan visita jrromanmotivando.com hoy mismo y empieza a disfrutar con divigan la libertad de viajar divertirte y ganar dinero como nunca antes diviértete viaja y gana el futuro de los viajes está aquí con divigan llama ahora al 407 279 8080 407 279 8080 Atención líderes en ascenso y emprendedores ambiciosos les traemos una oportunidad que cambiará el juego liderazgo empresario exitoso en este apasionante viaje hacia el éxito empresarial te sumergirás en estrategias probadas historias cautivadoras y consejos prácticos que te conducirán a la cima del liderazgo escrito por expertos en el campo este libro es una herramienta invaluable para aquellos que buscan destacarse en el mundo empresarial aprenderás a inspirar a tu equipo tomar decisiones estratégicas y superar desafíos con confianza ¿Quieres llevar tu liderazgo al siguiente nivel? este libro es la brújula desde la visión hasta la ejecución cada capítulo te equipará con habilidades esenciales para alcanzar el éxito empresarial liderazgo empresario exitoso no es solo un libro es tu socio en el camino hacia el triunfo prepárate para la transformación adquiere tu copia ahora mismo y lidera tu camino hacia el éxito empresarial liderazgo empresario exitoso disponible en amazon.com o ediciones semilla.com no esperes más lidera hoy llama al 407 279 8080 407 279 8080 bienvenidos a la revolución del mundo empresarial hoy te presentamos Expansión Franquicia la plataforma digital que está transformando el juego para las marcas de todo el mundo estás listo para ser el protagonista de tu éxito aquí las marcas exitosas los inversionistas visionarios y los proveedores líderes a nivel internacional se unen en una plataforma única es el punto de encuentro donde los sueños se encuentran con la realidad quieres expandir tu marca como nunca antes Expansión Franquicia es la respuesta nuestro innovador método de migración al modelo de negocio de franquicia es el más efectivo del mercado empresarial te llevaremos de donde estás ahora a donde siempre quisiste estar pero eso no es todo Expansión Franquicia no conoce fronteras tenemos alianzas en todos los continentes conformando la plataforma digital más conectada a nivel mundial tu marca no tendrá límites ¿estás listo para el siguiente nivel? ¿quieres ver tu marca crecer más allá de tus expectativas más salvajes? es hora de actuar visita nuestro web en jrromanmotivando.com y descubre cómo puedes formar parte de esta revolución empresarial no esperes más para alcanzar tus metas Expansión Franquicia donde los sueños se hacen realidad llama ahora 407-279-8080 407-279-8080 Bienvenidos al emocionante mundo de Contigo Somos Más nos complace presentarte nuestro nuevo y vibrante newsletter mensual que está diseñado exclusivamente para elevar tu desarrollo personal y potenciar tu crecimiento prepárate para recibir una dosis de noticias positivas y poderosas herramientas que cambiarán tu vida ¿estás listo para unirte a esta comunidad de personas que buscan crecer y desarrollarse juntos? Regístrate ahora mismo de forma completamente gratuita en JRRomanMotivando.com y comienza a recibir nuestro newsletter lleno de inspiración motivación y contenido valioso No pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer nuestro calendario de eventos donde encontrarás talleres charlas y actividades que te ayudarán a alcanzar tus metas y sueños Recuerda que tú eres el resultado de las 5 personas con las que te rodeas y estamos aquí para vendarte la oportunidad de conectarte con las personas que buscan crecer aprender y alcanzar juntos nuevas alturas No te quedes atrás únete a Contigo Somos Más Regístrate hoy mismo en JRRomanMotivando.com y descubre como juntos podemos alcanzar lo que te parecía imposible Te esperamos con los brazos abiertos Contigo Somos Más El cambio comienza aquí Comparte con JRRoman y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente Conéctate Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida Podrás disfrutar de nuestra programación Motívate Transformate para reinventarte Rompe los bloqueos que impiden tu éxito Conéctate con gente buena Libera tus riquezas Prepárate Llegó el cambio Tecnología de la nueva economía y mucho más ¿De cuánto octanaje es tu motivación? ¿Premium o regular? El rendimiento de dicho octanaje lo determinas tú ¿A dónde quieres llegar? Visualízate ahí y mantén el octanaje de tu motivación muy alto Los Buenos Somos Más Y el camino parece difícil de andar Pero en cada rincón hay un alma que brilla Que dice la bondad Que no deja de amar Los Buenos Somos Más Somos luz en la oscuridad Aquellos que eligen la bondad La compasión Y la empatía Como supía Somos Más Los que decidimos construir puentes en lugar de muros Los que prefieren ayudar en lugar de criticar y los que encuentran el valor en la humanidad No importa lo que venga No importa la tempestad Juntos somos fuerza Somos paz Los Buenos Somos Más Construimos puentes donde otros ven muros Tenemos la mano cuando hay que sanar Nuestro corazón Nuestro corazón es la chispa del cambio Transformando el mundo Con amor y verdad Los Buenos Somos Más Somos luz en la oscuridad Aquellos que eligen la bondad La compasión Y la empatía Como supía Somos Más Los que decidimos construir puentes en lugar de muros Puentes en lugar de muros Los que prefieren ayudar en lugar de criticar y los que encuentran el valor en la humanidad No importa lo que venga No importa la tempestad Juntos somos fuerza Somos paz Los Buenos Somos Más Los Buenos Somos Más Los Buenos Somos Más Somos Más Los que decidimos construir puentes en lugar de muros Los que prefieren ayudar en lugar de criticar y los que encuentran el valor en la humanidad No importa lo que venga No importa la tempestad Juntos somos fuerza Somos paz Los Buenos Somos Más Sí Los Buenos Somos Más Hasta aquí el programa Conéctate con gente buena Te esperamos en nuestra próxima presentación Rodéate de personas que enriquezcan tu vida Síguenos en jrrománmotivando.com Rodéate de personas Rodéate de personas remade º E